Esto no tiene por qué ser un corte definitivo, pero yo necesito saber a dónde estoy parada. Es que quizás no tenemos que romper nada, porque yo estaba pensando poner un piso flotante. Vení a conocer el nuevo showroom de pisos de Sodimac y renové el amor por tus pisos. Tenemos más de 400 productos, las mejores marcas y al mejor precio. Nosotros te asesoramos para que encuentres ese piso que va perfecto con vos y tus ambientes. Escanía el que más te guste. Programá tu compra y te lo llevamos a tu casa. Con Sodimac, volvé a enamorarte de tu hogar.